¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, también acentuando la rivalidad que existe entre los boxeadores mexicanos y los de Puerto Rico, los periquas, también parece que piensan establecer esa diferencia y rivalidad. Ya ven ustedes que en boxeo también han sido rivales internos, los de Puerto Rico y los de México, que ahora bueno, pues parece que también hay muchas, pero caray que sea una cosa viscosa. ¡Claray! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bueno, pues ustedes tienen ahí el resultado de la primera caída. Vamos a ver los acontecimientos. Aprovechamos el momento de descanso para invitar a la gente. El padre, frae y tormenta, donde quiera que va, ha sido más que por su calidad de luchador, que es mucha, el renombre por su calidad humana, porque todo lo que recopila luchando y que recopila a través de la gente, ha luchado. En algunas ocasiones se ha dado muestra de también calidad pugilística, de su entusiasmo, de su fibra, de su coraje, de su técnica. Ahí lo tenemos a rodar para el público. Y esperamos pues que cooperen las personas que lo deseen a descanso. Aquí está la cajita con su aportación. Además, ya de su orperinato han salido varios luchadores profesionales. Se han dedicado al deporte, al fútbol, con el impulso, con el aliento, con el ejemplo y con la preparación que reciben. Aquí viene la segunda caída. Veamos cómo se desencuenten y a ver si logran vengarse precisamente la partida. La segunda caída. ¡Fuerza! 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 ¡Mudo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a las piernas! ¡Viver a esteidal! ¡Viver a esteidal! ¡Viver a este ¡Gracias a las piernas! ¡Viver a esteズ 제� específico! ¡Viver a este formalkoِ ¡Gracias! 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 ¡Nudo! ¡Nudo! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!